Siempre más Smash, disfruta de la última batalla que vas a enfrentar Porque justo cuando te quede una vida recordarás lo que es Smash Pursa Startup, arrancan esas mañanas del sábado de videotrack Buscas esa adrenalina que ponga en marcha tus pilas Un Mario Bros, Zelda, Pokémon, Tibi, Odeco No puedo elegir, es humano tener que decidir a qué jugar Pues lo mejor, no hay discusión, disfrutarlos en Super Smash Bros Llego a sentir lo que está por venir, es el electrificante esa sensación Se trata de una fuerte potencia de 64 bits que recorre el corazón Primer combate Mario contra Link ¿A quién se le ocurrió este disparate? Un belero bravo con espadas y pistolas Muchas batallas y bravas me prepararon para pelear contra Master Hand Pero no todas me mintieron de la presencia de Crazy Hand Tres, dos, uno, ya Fantástica, Chustis, Abus, Arano, cuatro tipos más Be ready ¿Quién más? Las cualquier chorrada, la pandereta que Donkey Kong prepara Ni es una bobada lo que Mega Man dispara Sacoso y derribo que Bayonetta te retuerce entre sus patas Es bárbaro lo que mi 3 capaz de hacerte en un suspiro Y que lo pienses porque Ryu, vaya altos combos que se gasta De tres toques te han metido la tarjeta de despido ¡Ja! ¡Uh! ¡Yeah! Nunca murió igual combate Esto no será nuestro fin de la partida Y de Biosonic será la estrella elegida Y Biosonic será la estrella elegida Para el último contorte ¿Por qué ganar el último T? Siempre más Smash Disfruta de la última batalla Que vas a enfrentar Porque justo cuando te quede una vida Recordarás lo que es Smash Y combates de los que no sabré salir Es agotador tener que derrotar a un oponente Tan diagonalmente diferente a ti Son demasiadas desventajas las que van a hacerme sufrir Porque no tengo herramientas suficientes Para pagar esos golpes que me empujan hacia el borde del fin Pero no puedo fallar y menos tropezar Un solo golpe me derribaría y me echaría atrás Ante el despropósito que es mi rival Solo me queda la baza especial Un smoking final отметar más Es esto Es increíble pensar que iba a ser capaz de aguantar a to Mira pis de dicen comedi Había sido tan humilde, caigo al vacío creyendo que ya lo puedo, pero tan lo veo gracias a ese personaje, te salvarás, el que te levanta, te anima, te ayuda a remontar, el que siempre usas más. Siempre más Smash, siempre más Smash, disfruta de la última batalla que vas a enfrentar, porque justo cuando te quede una vida recordarás, cual fue tu primer Smash. Smash